¿Puedo cerrar? ¡Que sí! ¿Vámonos? ¿Nos vamos, Johanna? ¡Sí! Pues nos vamos. Venga, vamos. Hola a todos y bienvenidos a un día más al canal. Bueno, estamos de vuelta, o por lo menos lo voy a intentar. Vamos a intentar grabar una semana con esta familia que está aquí, con toses y todos incluidas. Y grabo por petición popular, porque no os podéis imaginar la cantidad de gente que me escribe para que grabe. Y yo siempre respondo lo mismo, no me da la vida. Pero esta semana, tengo una semana de vacaciones, y he decidido intentar grabar. Entonces, son las vacaciones de otoño aquí en Alemania, en muchos países europeos, en los colegios, se hace una semana... Se hace una semana de vacaciones. Entonces, los profesores, como yo en este caso, tienen vacaciones. Y... pues van a venir mis padres a visitarnos. Mañana... mañana llegan los vuelos. ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Tú quieres que vengan los vuelos? Sí. ¡Qué suerte, eh! Y todo el decoración que vas a hacer tú. ¿Que vamos a hacer decoración de qué? De hecho de calabazas. ¿De calabaza? Que es calabaza de Halloween. Muy bien. ¿Y tú vas a querer ir a la fiesta de Halloween? Sí. ¡Qué suerte! Así que nada, tenemos una semana interesante. Pues vamos por aquí o por ahí, podemos bajar por ahí. Hemos venido al parque un ratito. Ya nos vamos. ¡Venga, Johannes, vámonos! ¡Venga! ¡Venga, vámonos! Aquí se han traído cada uno un muñeco. Porque Victoria ha cogido uno y ha dicho que él ya... ¿Qué? Yo esto. Gracias. Ahora vamos a ver si podemos comer por ahí. Que es como yo no... Bienvenidos a los dos años. Te acabas de comer uno, Victoria. ¿Ya está bien? Vamos. ¡Vamos! Vamos. Este es el motivo. Porque yo no grabo todos los días. Porque esto es diario. Que es normal, pero... ¡Venga, vamos! Y bueno, os preguntaréis que qué ha pasado en mi vida durante este casi año. Porque es casi un año que no hemos... No he grabado absolutamente nada. O no he subido, porque grabar sí he grabado. Que eso es una de las cosas que la gente siempre me pregunta tal. Le digo, sí tengo cosas que he grabado. Que le gusta a ella un cerrojo. Venga, vamos. Dame la manita. Te vamos a cruzar. Grabar sí he grabado. Porque, bueno, mi hermana Ana se ha casado este año. Y grabé cositas de la boda. Tengo todo... La despedida de soltera que la hicimos en Milán grabada entera. Que eso tengo suficiente para un vídeo sin problema. Pero... Sentadme a editar, la verdad es que ha sido... ¿Qué es? ¿Qué está allí? ¿Bollito tiene, papá? ¡Bollito! Así que si queréis, lo que puedo hacer es subir los vídeos aunque pertenezcan a tiempo anterior. Frustración. Bueno, de vuelta en casa estoy aquí, que estoy cogiendo ketchup. Aquí está Sepo mirando cómo hacerse la comida. Y yo he comprado para llevar en un restaurante que nos encanta, que se llama Ares. Comida, ensalada, patatas y los niños snitchel de pollo con patatas. Ya me está pidiendo Johanes ketchup. No te puedes manchar con el ketchup, ¿vale? Cara, por siesta, labios por siesta y por comida. Y toca café. Que me he pedido un café, no es nuevo, pero yo no lo había probado nunca. Que es de Nespresso Chocolate French Flavor. Así que voy a probarlo, digo, para cambiar un poco. Y me regalaron el otro día un montón de Ferrero Rocher y los voy a probar. Y acaba de despertarnos el correo, el de Amazon. Y ha llegado ya cosas para el campamento de Toño de la Guardia, en el cole. Que estos son ojos de azúcar. Para que vamos a... Bueno, que vamos, yo no voy a trabajar, pero he preparado todo el programa. Entonces van a hacer como waffles y tal y los van a decorar. Y entonces es esto que es como para decorar. Pintura para comer, básicamente. Y los ojos así para que puedan hacer arañas y cosas de esas. Y también me ha llegado la decoración de Halloween para el cole. Que son como 800.000 globos. Y no sé si comprar un hinchador de globos de estos eléctricos. Aquí está la chaqueta que le hemos comprado a Johannes. Que tiene así como dinos. Con los pantalones a juego. Y lo que le he comprado a la profe de Victoria es... Una vela que huele espectacular. Os la enseño. Es esta. Champagne Cheers. Pero es que huele súper bien. Y luego le he comprado un tarrito que me ha parecido espectacularmente precioso. Y así como para poner la vela dentro también pues despega. Y luego por último le he comprado esto que mi hermana lo ha utilizado. Y me ha dicho que está súper cuqui. A ver si es capaz de sacarlo. Voy a romper el tarro antes de enseñaroslo. Es esto. Que es una mascarilla para el pelo. Y entonces es una mascarilla que te la pones y luego tienes un gorro. Y el gorro es de panda. Para que veáis un poco. ¿Veis? Entonces ella tiene el pelo súper largo. Y digo mira pues igual le hace gracia. Y luego unos chocolatitos. Que me regaló mi compañera unos así. Y digo mira pues. Dice thank you. Me parece que está guay. Y nada. Creo que voy a sacar la caja del desastre. Que es lo que tengo que hacer esta semana para prepararme para el mes que viene de trabajo. Y lo he traído todo impreso para trabajar. Y lo he traído todo impreso para trabajar. Más thermometer. Estén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé exactamente dónde vamos a ir Yo creo que queremos comprar algo de material En plan rotuladores y cosas de esas Para hacer manualidades Pero bueno ¿Qué vamos a comprar, Johanes? Mis pinturas en merda nuevo Rotuladores A ver, ¿qué tienes ahí, Johanes? Halloween Halloween ¿Y para qué es eso? Es para mí Mira cómo le ha crecido una oreja No sabemos qué le ha picado Pero tiene dos orejas Acabamos de llegar a casa Y le han dado como regalos que habían traído A ver, ¿qué te han traído? ¡Hala! Esos son juegos A ver Son para mí Ah, para trazos ¡Qué bien! Esto es genial ¿Y qué más? Es un Eso no es para ti Eso es para quién es Y mira, también te han regalado esta camiseta A ver, cógela que la veamos ¡Qué chulada de camiseta! Dicen mis cosas de Halloween Cosas de Halloween ¿Qué hay ahí? A ver Uno monstack Uno monstack Una Un peseta Y una cosa Una cosa Lo que entienden es Halloween Una cosa Otra cosa Todo es naranja Y ya está Y para Victoria le han traído Una faldita Y su Camiseta ¡Uy! Se me cae Su camiseta igual queda de su hermano Toma, toma Y luego Le han traído pegatinas Y no sé qué más Y esto es Esto es como algo de princesa Vamos a abrirlo Y aquí pegatinas Cuidado con las pegatinas y Victoria Que ya no tiene filtro No Luego Yohannes Pues venga Pero no te voy a comer ¡Chis! ¡Ah! ¡Chis! Puré de zanahoria Y pescadilla ¿Está bueno, Yohannes? Sí Y le me he puesto la falda que le han traído a mi hermana ¿Y cómo estás con la falda? Bien No, pero ¿qué has dicho? ¿Qué estás qué? Está muy guapo Ahora mírame Miradle la oreja izquierda ¡Ya, ya, ya! ¡Por Dios! ¡Está de evolución! Bueno, pues aquí estamos Que se acaban de ir mis padres a comprar Para hacer tortilla de patata Sepo se ha ido a Lisboa Y aquí tengo a mis chifletas 39,9 Así que se ha quedado aquí Se han llevado mis padres a A Yohannes Y mirad lo que hemos comprado A ver Si lo apago se ve mejor Yohannes estaba encantado con eso Así que nada Este es otro de los motivos Por los que casi no he grabado Para Youtube Porque Sepo está viajando Y ya después del Covid Ha empezado a viajar Entonces, claro Él viaja Y yo me quedo sola con los niños Y es un poquito complicado No viaja todo el día Pero viaja bastante Así que Eso Y nada Aquí vuelvo a estar Enfrascada En materiales Que tengo que recolectarlo todo A ver si hoy termino Aquí tenemos a la de 39,9 Pero tiene mala carilla Tiene mala carilla Tiene mala carilla Pero ahí está Comiendo sus uvas Y aquí están todos los de estos que le he comprado Que se los hemos metido ahí en ese En esa bolsa Mi madre Haciéndome sentir muy bien Haciendo tortilla de patatas Y por aquí La oreja ya ¿Qué? Muy bien No me la abres Que no quiero que me la abres Ese otro Ya estamos aquí Periodo duchas Claro que sí Tiene menos fiebre Tiene menos fiebre Ahora tiene 37,1 Que está muy bien Y aquí solita Sin cepito Me voy a la ducha Y a dormir Que seguramente me va a costar Esta noche Porque Victoria se va a despertar Pero bueno Parece que se ponen de acuerdo Cuando se pone esta Para ponerse malo Menos mal que está mi padre ¿Ya has terminado todo? No Yo también Te queda un pequeño trocito Una 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 Hemos ido a comprar pan Con la abuela Victoria se queda hoy en casa Y Johannes ha ido hoy a la guardia Con la abuela, ¿verdad? Sí Y ahora vamos a casa A hacer el plan del día Ya verás Mi madre va a decir No me agobies No me agobies Pero ahora vemos qué hacemos Porque al estar mi padre aquí Me gustaría hacer como cosas de renovación Para la casa Pero el presupuesto es Cero patateros Y tenemos al marido En contra Entonces Vamos a ver No, no está en contra Lo que pasa es que Todo concepto hay que Double check Pero bueno Aquí vamos Que la abuela no ha desayunado Nosotros sí Lo hemos levantado tempranito Y aquí va ella Y dice ella Yo sola Hemos venido a comer Y aquí tenemos a pichicletas Un poquito mejor Porque la pichicleta La medicación Y ahora Nos llegará la ensalada Y todas las cosas asociadas Aunque yo La misma ensalada La tomé el domingo Que comimos de aquí Domingo O el viernes No, el sábado Porque pedimos aquí Pero a mí no me importa Repetir Bueno Esto es lo que queda De la comida Esto eran unas patatas Gratinadas con verduras Más ensalada Lo midieron a ensalada Como veis No nos ha gustado nada Y la única que ha dejado Ha sido Victoria Estáis jugando Buenos días de miércoles Aquí estoy con Pichiflutis Hola ¿Dónde vamos? A Juárez ¿Estás contento? Sí Este niño Parece Viene de la familia que viene Porque vamos Le encanta Y ahora sí Bajando aquí el coche ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste ayer en la guarda? ¿Y te lo pasaste bien? Bueno Buenos días otra vez Ya tengo el pan para el desayuno Y voy a casita Que los padres me están esperando con Victoria Victoria sigue Regu Esta noche la verdad Es que la ha pasado súper bien Pero ayer por la noche Le volvió a dar otro pico de fiebre fuerte Y aquí en Alemania El tema de la seguridad O sea, la seguridad social Por así decirlo Va por privado Todo el mundo tiene que tener un seguro privado Pero se paga de tus impuestos Con lo que tú no tienes que pagar nada Pero funciona como el seguro privado español El problema Es que están de vacaciones los pediatras de Victoria Entonces cuando están de vacaciones Ellos te mandan a otro Pero yo no soy capaz de entender el mensaje en alemán tan rápido Con los números tan rápidos Así que pues por eso no la llevamos Y luego porque aquí en Alemania Lo primero que te dicen es cuántos días de fiebre Si le funciona la medicación Y si te funciona la medicación Se acabó la conversación A menos que la medicación no funcione Te mirarían a la niña Pero con todo el tema COVID y tal La verdad es que no atienden tan fácilmente Tienes que tener algo que realmente requiere ir al médico Porque si a ti el ibuprofen y el paracetamol te funcionan Y yo tengo la mascarilla Que es como el nebulizador español Pues con eso tira súper bien Así que nada Para desayunar Gracias 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 Muy bien A ver que yo te lo veo Que no lo veo bien Ay, dame, sí Gracias ¿Te has manchado? Espérate que te voy a limpiar Vengo Ya está Muy bien ¿Está bueno? Gracias Gracias En el IKEA En la sección de oportunidades Le hemos encontrado Cama Victoria Tim, 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 Tim ¿Qué? ¿Gracias? Gracias por ver el video. 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 Me lo ha cortado, vamos, pelo a pelo. Y además un montón de pelo, ¿eh? Y aquí vamos, que vamos a comer y luego vamos a ir a hacernos los pies. Si es que llegamos a comer y a hacernos los pies. Y aquí vamos a hacer una foto con el abuelo y en la abuela, que no nos hemos visto ni una foto, Yohanes. Chito. ¿Eh? Esto es todo lo que a ella le gusta. Chito. ¿Y mi chico guapo? Aquí está pintando. Aquí hemos venido a comer a un sitio que está aquí, al lado de casa. Yo no sé. Empezamos con el postre antes de la comida. Mira, a mi niño no le gusta, dice. ¿Está buena o no? ¿Está comiendo tarta de chocolate encima de mamá? Bueno, aquí vamos a las pericuras corriendo. Llevo un café súper chulo que he tenido que pagar por la de esto, pero... ¿Por la qué? Porque como es reusable, te... ¿Qué más la idea? Y luego puedes venir y pedir solo el café. Está bien. Es la última generación de cosas súper... Paga por todo, paga por todo. Paga por todo. Bueno, hemos llegado a casa. Después de hacernos las uñas, mi madre al final se ha hecho hasta la manicura. Y ya nos han llegado un montón de cosas de lo que pedí ayer de decoración. Así que mi padre está poniéndole patas al mueble. Estamos aquí... La nueva alfombra y he reestructurado todas las alfombras de la casa. Para, entre comillas, no desperdiciar ninguna. He colgado el cuadro. Esto era simplemente una lámina en la pared. Y he colgado estos dos cuadros, que estaban simplemente con la foto pegado con fiso. Y aquí igual. Aquí a estos les lo he pintado de dorado. ¿Veis? Y entonces a los niños les he cambiado la alfombra. Les he puesto esta alfombra, que era la que estaba en el salón. Se la he puesto a ellos porque es más grande. Y luego a mi vestidor le he añadido una alfombra que no tenía. Y la verdad es que es uno de los cuartos más fríos de toda la casa. Así que ahora mi vestidor, que está aquí, pues tiene alfombra. Y nada, nos voy a enseñar más de la casa porque está muy desorganizada. Hemos pedido pizza porque se pone bien ahora, que ha llegado de Finlandia. Está llegando en el norte. Y vamos a poner eso, ¿no? Claro. Abuelo, ¿qué haces? Victoria, Victoria. ¿Quieres entrar? Sí, entra. ¿Todavía os falta? ¿Seguro que quiera entrar? Me voy a quitar el IDX. Que tampoco es para tanto. ¡Uuuh! ¡Qué tiemelo! ¿Qué te parece la nueva alfombra? ¿Qué te parece la nueva alfombra? No, está mal. ¿Qué ha pasado? Como es de imán, se pega. ¡Mamí! Y buenos días. Buenos días. Hoy llevo una araña en la cara porque ¿qué vas a celebrar en la guardia? Halloween. Halloween. ¿Estás contento? Sí. Venga, vamos. Mami. Y Victoria sigue regulera. Ya cierro yo que está todo lleno de cacas. Venga, vamos. Me voy a espalda. Buenos días con pelo corto. Mami, me voy a espalda. No, está perfecto. Miren. Voy con Yohanes a la guardia y Victoria la hemos dejado en casa porque sigue con fiebre. Y ya hoy nos vamos a pegar a ver si conseguimos la cita médica, pero es que es imposible. Una semana llevo. A ver si hoy Sepo es capaz de conseguirlo. ¿Con quién va esa? Con esos pinzos. ¿Y dónde está? Aquí. Muy bien. No es nada difícil. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos todos listos para ir ¿a dónde? A comis. No hemos perdido. Al laberinto de maíz. Al laberinto de maíz. Venga, ponte los zapatos. Luego la chaqueta. Pero bueno, estamos todos... Venga, ahí. El problema es que tenemos el grupo de sanos de la familia y el grupo que está enfermo. Y entre los enfermos pues están el Yohanes que está con 38, Victoria que está con 38 y mi madre que está también con fiebre. Nos hemos testado, se han testado todos y negativo, pero aquí vamos. Así que venga, Yohanes, vamos. ¿Qué quieres ponerte? ¿La chaqueta? ¿Qué quieres ponerte? ¿Qué quieres ponerte? Tres. Venga, arriba esto. Y esto, también. bueno pues aquí estamos en el laberinto de maíz que es una de las atracciones que hay ahora en octubre es las septiembre octubre aquí en bisbaden y tienen pues el laberinto y luego tienen un montón de calabaza tienen productos hechos con calabaza y todo eso y hemos venido a traer a los niños aunque están los dos malísimos que se les ven las caras y aquí en el cepo y bueno ese tipo de cosas que por lo menos yo en españa no he visto y la verdad es que el cielo está espectacular no sé si se va a ver tenemos aquí un abuelo que no quiere salir en cámara y una niña que está más bien cansadilla tolia cansadilla bueno pues nada hasta aquí el blog de esta semana espero que os haya gustado y bueno pues nada hasta aquí el blog de esta semana que os haya gustado si es así darle a like y suscribiros al canal nos vemos en el próximo adiós nos vemos en el próximo adiós